¡Hola, Makersitos! ¿Quieres comprarte una impresora 3D pero te falta la plata? Escucha bien porque este mes está disponible una impresora 3D profesional para ganar en un concurso y voy a mostrarles cómo inscribirse. ¡Vamos! Gracias, mini Arturo. El concurso cierra el 9 de diciembre y entonces queda poco para diseñar, imprimir y sacar foto de sus ideas, pero no te preocupes porque hay otro concurso vigente y habrá más en el futuro. El tema del concurso en este video es realizar un reemplazo para un juego o juguete, el mío es para Taka Taka, pero puede ser un casco o arma para una figura de Lego, muebles o botas para una muñeca, una tapa de pilas que se perdió o un juego de ajedrez con piezas temáticas como Fortnite, por ejemplo. Ahora un poco sobre el premio. La marca es Sindo y tiene un valor de $1,300 en Amazon. Hoy en día esa plata alcanza mucho en el área de impresoras 3D y aquí se nota por las características diseñadas para principiantes. Tiene sistema automático de cargar filamento y supervisar la cantidad de filamento que queda. Tiene alta conectividad, ya sea pendrive, cable o Wi-Fi, y volumen de impresión bueno para la mayoría de trabajos. El proceso de nivelar la cama de impresión se hace con la ayuda de la pantalla táctil y sensores. También integrada la experiencia es su propio programa que prepara archivos para impresión de una manera mucho más sencilla que lo típico. No voy a dar una reseña completa acá porque no tengo la impresora. Primero vamos a la página de MyMiniFactory. Cambiar el idioma con las banderas aquí. Elegir concurso. Aquí están todos los últimos concursos. Había uno de asesorios de Halloween. También había concursos para repuestos de instrumentos, drones, autos, etc. Hay casi uno por mes y ya se han regalado varias impresoras 3D como premio. El personal de MyMiniFactory me ha confirmado que estos concursos son mundiales y se puede recibir el premio con tal que quedes al alcance de servicios de correo. Lamentablemente, todas las descripciones salen en inglés y es por eso que yo estoy aquí para ayudar. Hacemos clic en el segundo concurso en progreso que dice Toy Spare Parts. Aquí están las instrucciones que voy a resumir. Los primeros párrafos tienen datos que ya hablamos, el tema, premio y cuando termina el concurso. Después hablan del benefactor y finalmente los requisitos. La parte debe ser adaptada para impresión 3D, es decir, exigen que tu diseño se realizará exitosamente en alguna impresora 3D. Esto sigue la promesa de MyMiniFactory a sus usuarios que todos los modelos que se encuentran en su católogo sean 100% imprimibles. ¿Qué significa eso? Hablemos un ratito de lo que no es imprimible. 1. Objetos suspendidos o colgantes. No deben estar presente elementos aislados en espacio o cosas grandes fijadas con poco material. 2. Partes de un diseño muy muy delgadas, por ejemplo, hojas de planta o pelos. 3. Donde las paredes de elementos del diseño quedan cercas, que dejes espacio para que no se unan por accidente mientras se imprimen. 4. Soportes son parte de la herramienta de los makers, pero asegúrate que no toquen partes muy delicadas porque puedes destruir algo al sacarlos. Pensar en una mejor orientación o manera distinta de que el modelo pueda cumplir con el funcionamiento. La idea es que ellos al intentar imprimir tu diseño no tengan que hacer los mismos arreglos con pegamento y toda la cosa. Si no entiendes mucho de lo que acabo de decir, toma en cuenta un solo consejo. Manténlo simple. En el fondo, el ganador se selecciona al azar. Si estás encargando un servicio de impresión, aprovecha su conocimiento en este tema. Ok, el siguiente requisito. Debe funcionar o encajar con tu juego o juguete. Te van a pedir que muestres este hecho con dos fotos, una de la impresión sola y otra instalada en lugar. También hay que dejar la marca y modelo del objeto que estás modificando. Y el requisito final, que ya no exista en el sitio de MyMiniFactory. Diseños distinguidos solo por adhesión de letras, números, logos y cosas así. No se consideran postulaciones válidas. Tampoco se puede entrar con un diseño tuyo que ya has subido a MyMiniFactory. Consejo que busques su sitio en inglés con términos que aplica a tu idea para confirmar que será única. Una entrada por cada postulación que cumple con las normas. Aquí en la parte de abajo donde dice inspiración, hay una galería con ejemplos de diseños que concuerdan con el tema del concurso. Dejan algunos consejos genéricos que aplican a todos los concursos que ofrecen. El primero, medir con precisión. Esto refiere al encaje que incluso una diferencia de medio milímetro puede provenir que dos partes no encajen. Con el diseño mío tendré que asegurar que las piernas del jugador sean tan largas como las originales y los hoyos para montar la pieza no sean tan chicos ni tan grandes. Hoyos para tornillos son menos importantes así que se arreglan fácilmente con un cautín. Si este es tu primer concurso de diseño o no tienes acceso a servicios de impresión, aún más importante será que le hagas a tu muñeca una silla y no una servo armadura, por ejemplo. Mejor evita que el diseño tenga muchas partes entrelazadas. El segundo consejo, asegúrate que las piezas sean simples y fáciles para imprimir como acabamos de decir. Y el tercero, refuerza a características delgadas y delicadas. Esta sugerencia es basada en la idea que este desafío le pone la expectativa que tu diseño puede superar cualquier estrés desde la impresión hasta instalación y cumpliendo su propósito. Otra vez, un punto que demuestra que MyManifactory quiere ganar la confianza de la comunidad al ofrecer modelos que sean imprimibles y fácil de producir. Tengo planes de subir un video en el futuro del tema de lograr máxima fuerza y resistencia con tus impresiones. Ahora, hagamos clic en Submit Your Design para postular. Aquí dice términos para inscribirse, que los lean por favor. El benefactor Sindo le gustaría enviarte un correo al momento de suscribir tu proyecto con ofertas de sus productos. Al inscribirse al concurso, estás de acuerdo de que Sindo te contacte al correo electrónico que está registrado con tu cuenta de MyManifactory. Ahí después saldrá una opción para no recibir más según la reforma de las normas de protección de datos. También les das permiso que tu postulación aparezca en su sitio. Hacemos clic en el botón azul. Otra vez tenemos que cambiar el idioma. Esta parte es más o menos obvia, hay que subir tus archivos del modelo digital arriba, y a la mano izquierda subir un mínimo de las dos fotos requeridas. Dejar un título, una descripción que incluya la marca y modelo, instrucciones si quieres informar algo especial. Estas otras cosas no son críticas. Y todavía se puede inscribir sin acordar exclusividad con MyManifactory. Depende de ti. Hacer clic en submit y listo. Cuando me inscribí, solo había 50 postulaciones, entonces las posibilidades son buenas. Para el próximo concurso, espero notificarte con mucha más anticipación. Gracias por acompañarme, como siempre, y nos vemos pronto. Chao. ¡Cállese! ¡No más, por favor!